Hola familia, hola familia, buenas tardes, buenos días, ¿dónde te encuentres? Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en el canal. Oye, adivinen dónde estamos, adivinen, adivinen. Sí señor, en otro rancho, lo que le gusta a mi gente. Ranchos, ranchos y ranchos, rancho lo que tenemos. Y mírate, tenemos una belleza, una oportunidad. Déjame te lo digo despacito, oportunidad. Así que lo mejor es que pongas cuidado todo el video, porque vas a ver toda la propiedad. Son 2.2 acres, 2.2 acres. Ok, está plano, el 90% de la propiedad está usable. Tiene muy poquitas rocas, casi todo está plano. Te va a servir si tú quieres tener tus caballos acá. Si tú quieres tener tus camiones, tus trocas. Hay espacio para todos. Es un rancho, al fin y al cabo es rancho. Te lo voy a mostrar, así que sígueme. Ok, vamos viéndolo para que tú vayas soñando de una vez qué puedes hacer. Originalmente se iba a hacer la casa, la casa principal, ¿cierto? Pero bueno, cambiaron de parecer. Así que tú puedes construir la casa de tus sueños. El rancho de tus sueños. Aquí, tú vas a ir donde está la localización. Bien fácil. Está entre Lake Elsinore y Perris por la 74. Llegas a la Ellis y ahí en la esquina está la Cox. C-O-X. Ahí está. Pero es tan fácil como que me llamas a mí. Llama a JP. Llama a Juan Pablo. Prín, prín, prín. 951-310-3505. Me llamas. Yo vengo y te lo muestro en un minutico. Y te quedas con él. Ahorita te va a dar el precio porque cuando te dé el precio, Dios mío, Dios mío, ese teléfono mío va a reventar y va a recibir 50, 100 llamadas. Así que sigamos viendo esta bella propiedad. Mira, te das cuenta, todo está plana. Toda está plana. Plana, plana, plana. Puedes hacer mil cosas con este terreno. Puedes hacer mil cosas con este rancho. Y está donde quieres estar. Está cerquita del 15. Está cerquita del 2.15. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Están en proceso de limpiarlo, de organizarlo. Por eso no te voy a mostrar todo. Pero indudablemente sí quiero que vengas, lo mires y empieces a planificar qué vas a hacer aquí en tu rancho. Porque ya sabes que cuando se trata de ranchos, Juan Pablo es el único que te consigue el rancho que tú quieres y donde quieres. Acuérdate, hoy estamos en Perris, Perris, California. Tenemos este bello rancho. Mira, ahí está la casa. La casa tiene dos recámaras. Un baño, perdón, dos baños. Es una casa manufacturada. ¿Ok? No tiene fundación permanente. Pero la casa ahí está. Ya tienes todos los permisos, ya tienes todo. Así que te invito a que sigas conmigo en el video. Ya te voy a decir el precio y te voy a mostrar la parte de atrás. Así que sígueme, vámonos. Sí señor, sí señora, sí señorita. Empecemos de una vez a mostrarles en detalle este bello rancho. Este rancho que ustedes van a ser el rancho de sus sueños. Porque es una gran oportunidad. Ya les dije, ahorita les voy a decir el precio y yo sé que inmediatamente van a brincar. Son 2.61 acres. 2.61 acres. Y está aquí en Perris, California. Ya te dije, cerquita de la 74. Vamos a verlo con calma. El 95% de la propiedad está plana. En un momento pensaron hacer la casa ahí. Ahí puedes hacer la casa de tus sueños. Mira, todo esto va a ser tuyo. Aquí indudablemente puedes tener caballos. Puedes tener todas las trocas del trabajo. Puedes tener a toda tu familia. Aquí puedes cultivar. Bueno, ahorita vamos para la parte de atrás para que mires. La casa está chica y está en proceso de que la arreglen. Pero tú puedes traer otra casa manufacturada nueva o construir la tuya aquí. Para que te quede un rancho de lujo. Sí, señor. Tienes dos recámaras y tienes dos baños. Acuérdate que si la quieres ver, si lo quieres comprar, inmediatamente a llamar a Juan Pablo. Como siempre, acuérdate que te pedimos el favor que nos des like a los videos. Que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que nos dejes un comentario. Así nos apoyas. Así seguimos creciendo. Así sabemos qué te gusta y qué no te gusta. Porque aquí siempre estamos abiertas, abiertos a las opiniones. Y aceptamos todos los consejos y las sugerencias de ustedes. Acuérdate, son seis, son dos puntos sesenta y un acres. Y el precio, el precio, antes de que te muestre el resto del rancho. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Sí, señor. El precio es trescientos veinticinco mil dólares. Oíste bien. Tres, dos, cinco y te quedas con dos puntos sesenta y un acres. Y nada menos que en la esquina de la setenta y cuatro y la helis. En Perris, cerquita de Lake Elsinore, cerquita del quince. Mira, aquí puedes tener tu nursery. Aquí puedes sembrar, mira. Aquí puedes tener tus caballos. Espacio lo único que tienes. Puedes construir la casa de tus sueños. Y tener el rancho que siempre has soñado. Así que vas a llamar a Juan Pablo, rapidito. Nueve cincuenta y uno, tres diez, treinta y cinco cero cinco. Porque si lo que quieres es ranchos, ranchos te tenemos. Acuérdate, hoy estamos en Perris, pero mañana podemos estar donde tú nos necesites. En el condado de San Diego, Los Ángeles, Orange County. En el condado de Riverside, San Bernardino. Mira, todo esto va a ser tuyo. Hasta allá atrás, hasta donde da el borde con la propiedad de atrás. Son dos puntos sesenta y un acres. Así que llamar a Juan Pablo, nueve cincuenta y uno, tres diez, treinta y cinco cero cinco. Y acuérdate del precio, trescientos veinticinco mil dólares. Tres, dos, cinco, y va a ser tuyo. Tres, dos, cinco, y va a ser tuyo.